El mundo es más difícil El mundo es más difícil Ahora que se está tocando Es que se tiene que tomar Jesús, Jesús, es un eterno Cantará este gol, cantará este gol Cantará este gol Esto es un bravo Gracias Jesús, Jesús, es un eterno Cantará este gol Mdriki yon pepóki Neseki yon pepóki Ya ozalipo santo Pacanayon deba poka Pasimanyon deba loka Palantayon deba poka Sanbenake Sanbena bungo Elikiyon me bukik, eseikiyon me bukik Ya osalim mo santu, bazanayon me bakoka Basipayon me balonga, balantayon me bakoma Zambelakir, bosalim zamena bukot Elikiyon me bukik, eseikiyon me bukik Ya osalim mo santu, bazanayon me bakoka Basipayon me balonga, balantayon me bakoma Zambelakir, bosalim zamena bukot Elikiyon me bukik, eseikiyon me bukik Ya osalim mo santu, bazanayon me bakoka Basipayon me balonga, balantayon me bakoma Sabenakir Engane bukik, eseikiyon me bakoma Engane bukik, eseikiyon me bakoma Engane bukik, eseikiyon me bukik, eseikiyon me bakoma Can,ly mu bakoma Ojan disimpa san Terre Boeац a raizim kakuma Bokah natayizim kakuma Ni brun sentzerah ¡Gracias! 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 y vamos a poner pero voy a leer y vamos a mujeres y la justicia y vamos a tener para que no se acos nos dejan en el mourning se acos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!